Hey que pasa chicos sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy vengo nuevamente como ya es costumbre con Plants vs Undead Por qué? Porque en ese momento es el ojo del huracán, es el tema de conversación de todos Ya saben los cambios que han hecho, polémicas que han tenido los desarrolladores Toda esta cuestión pues que tiene a este juego como lo tiene Pero lo que vamos a analizar hoy es si Plants vs Undead todavía es rentable Sigue siendo rentable, no es rentable, invierto, no invierto Para las personas que están pensando entrar en ese momento Esto sería una guía para que ustedes más o menos sepan cuánto podrían estar haciendo al mes Vamos a tratar de desglosarlo todo para que queden las cosas claras Bien, bien o bien Primero vamos a empezar, como no, con el precio del PBU Ustedes ven acá, está por los suelos ya 3 dolaritos Miren 3 dólares con 3 dólares O sea que lo primero es Cuánto es lo mínimo para ingresar Ustedes saben que para ingresar lo mínimo que necesitamos son 5 PBUs Al cambio de hoy, 5 pues por 3 porque son 15 dólares Con 15 dólares ya estás dentro del juego Está barato la verdad Si ustedes desean entrar en ese momento está sumamente económico Yo entré y cuando el PBU estaba a 20 dólares Me costó 100 dólares ingresar Pero bueno, estaba a 15 la mínima Entonces ya saben que aquí cuando vamos a intercambiar Lo mínimo para ingresar son 5 PBUs y nos van a dar 525 Ls O sea que esos 15 dólares al momento de ingresar al juego Nos van a representar 525 Ls ¿Correcto? La tasa de cambio aquí muy bien la dice Un PBU equivale a 105 Ls Muchachos, ¿qué vamos a hacer con esos 525 Ls la primera semana? Bien, vamos a ver acá entonces ¿Qué haríamos nosotros? Iríamos aquí al shop Vamos aquí a Zoom Flower Vamos a comprar lo primero y lo más importante Las plantas que es lo que nos va a dropear Ls en el transcurso ya de los días Con esos 525 vamos a comprar una Zoom Flower Mama, obviamente Y vamos a comprar una Sapling, obviamente O sea, 300 se nos van aquí Para poder sembrar las dos plantas Tendríamos que comprar Entonces, aquí que pena en herramientas Tendríamos que comprar dos materos Que equivalen a 100 Ls menos El Agüita, obviamente, para regar nuestras plantas 50 Ls menos Y los Espantapájaros 20 Ls menos Ok, quedaríamos con un saldo de 55 Ls Con la inversión inicial Eso quedarían ahí en Digamos en Staking Ahí estarían quietos esos 55 Hasta los 3 días siguientes Que recuerden que el Sapling A los 3 días nos va a dropear 250 Ls Entonces, 3 días después Vamos a sumar 250 Ls No voy a meter el tema Del árbol del mundo todavía Para temas prácticos del cálculo No, estamos contando todavía Con el tema del agua De regar el árbol del mundo Entonces, a los 3 días Tendríamos 250 Ls Pero en total de 305 ¿Qué haríamos con esos 305? Invertiríamos en dos Saplings Y dos Materos O sea, que en 300 se nos irían acá Eta, eta, eta Tenríamos 305 Menos 300 Quedan 5 Listo Ok Así las cosas claras El sexto día Ya tendríamos Los 500 que nos da Los dos Saplings Que revientan a los 3 días Nos lo darían 500 Porque cada uno da 250 Más los 850 De la Zoom Flower Mama O sea que La primera semana Vamos a contarlo por semana Cada 6 días Vamos a hacerlo por mes La primera semana tendríamos Un total de 1350 Ls Bien Vamos entonces a nuestro cuadrito Y vamos a analizar entonces la cosa Primer semana Semana 1 1350 Ls La segunda semana Ya podríamos con estos 1350 Ls Surtir todas nuestras tierras Poner los 5 Saplings Y una Zoom Flower Mama Ok Tengan en cuenta Perdón Tengan en cuenta Que yo los gastos Los tengo aquí Gastos ya mensuales Aquí que incluye estos gastos El agua que vamos a gastar en el mes La necesaria para regar nuestras plantas Los materos que vamos a necesitar en el mes Las necesarias para plantar nuestras maticas Nuestros Saplings ¿Cuántas Zoom Flower Mama podemos comprar por mes? 4 ¿Y cuántas Zoom Flower Saplings podemos comprar por mes? Van a ser 32 el primer mes Más le puse que gastáramos en 12 espantaparos Más 40 O sea los gastos total del mes Son 600 6,240 Ls Bien entonces por semana La primera semana nos daría 1,350 La segunda 3,350 La tercera y la cuarta Lo mismo para un total Para un total chicos De Bueno el total Aquí lo tengo ya Es el total Restándole los gastos Mensuales Pero vamos a sumarlo aquí Para que ustedes lo tengan claro Sería Los El total de los meses Si Esto más Esto más Esto más Esto 11,400 Bien perfecto Eso es lo que nos daría De LE al mes Nuestra granja Nuestro terreno Con todos los Saplings Y la Zoom Flower Mama Cada Lo que dropee Cada semana Cada 3 días Cada 6 días Cada 3 días Cada 6 días Etcétera Ustedes saben ya como funciona El tema del dropeo Bien ahora A esos 11,400 Le vamos a restar Los gastos del mes Nos va a dar un total De 5,160 LE Netos Por mes Para un total De 10 PBU Eso Con la tasa De cambio Actual Que es 500 LE Igual a 1 PBU Ok 5,160 LE Netos Por mes Equivalen a 10.3 PBU Si Y Al precio actual Bueno aquí está 3 dólares Ya porque ha bajado Yo cuando hice La tablita Estaba a 3.14 Ha bajado Ha bajado O sea que Aquí al precio actual Que apenas está A 3 dólares Serían 30 dólares Mensuales También está aquí Chicos serían 30 dólares Mensuales Ahí donde Tenemos que analizar Si para ustedes Es rentable O sea que es decir Estarían Recuperando Y duplicando La inversión En un mes Pero Ojo al Dato Recuerden que Ustedes no pueden Retirar saldo Si no tienen Una planta NFT O sea que Esos 30 dólares Estarían ahí Atrapados Vamos a sumarle A esto Este otro cálculo Que tengo aquí Es sumándole El tema Del árbol Del mundo Si A ver Que sucede Vamos a contar Como si este Árbol del mundo Nos pagara El mismo El riego Que tenemos que hacer Ustedes saben Que el riego mínimo Son 20 L Vamos a contarlo Con lo mínimo Son 20 L Bien Perdón Son 20 riegos El riego Son 20 riegos De los 100 Que nos da Al comprar el agua Tenemos que gastar 20 en el árbol Entonces Tenemos Que Esos 20 Nos van a alcanzar Para 5 días Bien Correcto Si tenemos Si tenemos el mes Cada 5 días Vamos a tener Que comprar Un riego De 50 L O sea Que 30 Si Dividido Dividido Perdón Dividido 5 O sea Que Al mes Tendríamos que gastarnos 6 Aguitas De Estas Para Digamos Regar El árbol Como están Las aguitas Están a 50 L Entonces Esto lo vamos a multiplicar Por 50 Listo Son 300 Eso es lo que nos vamos a gastar En el mes Para regar El árbol del mundo Si lo regamos Con la mínima Ahora El árbol del mundo Nos va a dropear 100 L Es diario O sea Que son 3000 Menos 300 Serían 2700 Ok Entonces Si nos vamos al librito Aquí a estos 5000 Creo que estaba malo A estos 5000 5168 Le vamos a sumar Los 2700 Que nos da El árbol Al mes Si 7800 Ah si está bien 7860 Vean Si hacemos Si recolectamos Los L Es que nos da El árbol del mundo Al mes Tendríamos un total De 7860 L Es Por mes Que equivaldrían A 15.7 PBUs Que equivaldrían A 47 dólares Hasta ese momento Ustedes no podrían Tocar ese dinero Porque no tienen Una planta NFT Para Poder retirar Los fondos Estoy hablando Desde el punto de vista Donde no tengan Plantas NFT Si ya tienes Plantas NFT Pues listo Ya puedes retirar Si no tienes Plantas NFT Que vas a hacer Pues bien Tendrías que Ajustar 10.000 10.000 L Es para Comprarte Una Semilla Para intercambiarla Por una semilla ¿Por qué? Porque los 10.000 L Equivalen A 100 Saplings Y ustedes saben Que aquí en el intercambio Nos van a dar Por 100 Saplings Nos van a dar Una semilla Entonces Más o menos Estamos hablando Más o menos Muchachos Estamos hablando De que De que tendrías Para recuperar Tu inversión A ver Yo lo veo Así Como lo veo Si tú entras Hoy En dos meses Porque tengan En cuenta Que este dinero Que está aquí Estos 30 dólares O estos 47 dólares Ustedes no los pueden Retirar el primer mes Porque no tienen la planta Entonces tendría que Reinvertir Si Y llegar O sea Seguir dropeando Un par de semanas Más Para alcanzar Los 10 mil L Y ahí si poder Comprar su NFT Y ahí si poder Empezar a retirar O sea Que más o menos En dos meses Ya estarían Bueno En mes y medio Realmente Mes No En dos meses Estaría recuperando Y ahí en adelante Ya sería todo ganancia Pero más o menos Tengan en cuenta Lo que se van a ganar Que sería este valor Unos 47 dólares Mensuales Y chicos Ojo Porque yo estoy hablando Con el precio de hoy Y seguramente Esto va a caer más El paso de los días No sé en qué punto Se irá a estabilizar Pero lo que sí Es seguro Es que va a seguir cayendo Porque mucha gente Va a empezar a retirar Sus L Porque Sucede que No está claro Si A ver Recuerdan que Los desarrolladores Nos habían cambiado El tema Del intercambio De LES a PBU Que supuestamente Iba a empezar A incrementar 10% cada semana Y empezamos Con 160 Este lunes Pero ya Al día siguiente Cambiaron la regla Nuevamente el juego Y nos pusieron 500 LE Por un PBU Así de tajada No sé si estos 500 Van a seguir incrementando O sea que la semana que viene Ya no sean 500 Sino 510 Ve 550 Y la que viene Sean 600 No sé qué Y la que viene Sean así sucesivamente Hasta quien sabe cuándo Si es así Pues imagínense Menos LES Nos van a dar Menos PBU Y si la moneda sigue cayendo Pues menos vamos a recibir Entonces Es un análisis muy profundo Para que ustedes Consideren El ingresar Si Para que ustedes vean Más o menos cuánto pueden ganar Si es rentable Para ustedes Si Si quieren ingresar al juego Recuerden que solamente Por IP Pueden estar conectados Dos equipos Haciendo El sistema El sistema Del farming Para que no vayan a pensar Ah no si yo me conecto aquí Con 3, 4, 5 equipos Porque pueden banearte la cuenta Entonces Es analizar muchachos Es analizar El juego Yo sé que los desarrolladores Están haciendo cambios Para tenerlo Más tiempo En el mercado Pero muchas veces Estos cambios No les gustan A las personas Entonces Enojan Unos no Yo desde el punto de vista Digamos Económico Lo que ellos Piensan hacer Me parece Aceptable Me parece Lo más viable Pero obviamente Los que entraron antes Que veían que las ganancias Eran más jugosas No van a estar muy contentos Hoy en día Yo voy a seguir en el juego Igual ya estoy Con lo que tengo Ya es Todo es ganancia Porque yo alcancé A retirar y a recuperar Pero para las personas Que van a entrar Y quieren O están considerando Invertir en plantas Versus zombies Bueno Este video Les va a ayudar A saber Cuanto más o menos Se van a ganar mensualmente Y cuando van a recuperar Su inversión Bien chicos Así que no es más Por hoy Yo me despido Nos vemos entonces En un próximo video